Gente con pistolas en el taller ¿Cómo? Yo no tengo arma encima, espero Pues rápido, rápido Máscara, máscara, máscara Ya tengo, tengo, tengo Cuidado, pues tiene una pistola pesada el tío, ¿eh? Lo volamos ¿Cómo se llama? O sea, ¿cómo es? Este amarillo con un chaleco de Lost De cuadros Llévate a Lu Rápido, rápido Está con una pipa enfrente del taller Está con una pipa enfrente del taller Aristóbulo, info Eh, se va con la moto Se va Síguelo, síguelo si puedes Síguelo Vale Eh, el otro con pistolas, también ¿Dónde? Enfrente del taller, venidos ¿Cómo? ¿Cómo? Vale, se van, ¿eh? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pues de arriba, hacia abajo, info Info, enfrente del taller, rápido, venidos Estamos yendo Estoy enfrente Vale, vente, me ves Rápido, rápido No Estoy yendo con el hospital Estoy esperando a mi hermana que aparezca Estoy yendo también Rápido, rápido, rápido Tienes que venir, eh, lo pierdo Pero está andando en coche Está en moto Ok Correr, correr Estoy yendo en el taller Vale, vale, paso la ubicación de mientras Venga Dale Mándamela a mí que Manolo está conduciendo No caigas en la provocación de disparar delante del taller, eh Dale, caí, no sé si hay mierdas ¿Les has visto la cara? Una cosa, yo no haría nada delante del taller, eh Aunque disparen Ya no sé dónde está, Neno, el tío Era el apapurcio y un pibe rubio con coleta Con un amarillo de... con chaleco de Lost Creo que ambos tenían pipas ¿Y a quién amenazaron, Neno? Al Pit, Neno Pit ¿Ese es el argentino? El de Rosa, sí, el de Rosa Ese es el que ganó el primer FMS ¿Pero le hicieron algo? Le dijeron que levantara las manos y tal, Neno Pero estaba tuneando la moto tranquilamente Vale, perfecto Vamos a hacer lo siguiente Vamos al barrio de los argentinos Que vamos allí, amarillo vista Vale Voy detrás tuyo, ahora ¿Me pasáis subido al barrio? Yo no sé dónde queda Va a pasar lo siguiente No sé qué conflicto tienen entre ellos Ahora lo hablamos con ellos, ¿ok? Pero solo por apuntar Y delante del taller Nos deben 300.000 pavos ¿Me podéis pasar subido al barrio? Amarillo vista, te lo paso ahora cuando llegue ¿Sabes dónde está amarillo vista? Pásale... Pásale Ubi... Luego que estamos aquí ya Pega nadie, Neno Voy a llamar al Mati o a... Pega, llamad a Carlos o Mati Pega, llamad a todos Máscaras fuera Vale, Mati da tono Lo llamo ¿Aris? Llama a Mati ¿Te responde? ¿Aris? ¿Aristóbulo? Agüelo, madre ¿Aristóbulo? Voy a buscarlo El taller Y según dios, contesta, Neno Contesta, tío Escucho mucho volumen, Neno Pues sal de ahí, Neno Estamos quedando en el puto barrio de Carlito, Neno ¿Qué haces? Meo, espabila ¿No lo escuchas, Neno? No escuché, Neno Pues empieza a espabilar Porque ya no estamos en la misma situación que antes, ¿eh? Ha habido tiempo para espabilar Que ahora si no debimos responder nos imaginamos lo peor, tío Claro, Neno Eh... Uy ¿Quiénes eran? Viene Mati Eh, te digo ahora, espera, que hay gente aquí Se lo digo yo, se lo digo yo aquí Sí, eso Dime Eh, las vapores, Tío, Neno Dijo que tenían chalecos de Lost Vale, muy bien Sabes lo que vamos a hacer, ¿no? Sí, sí Vamos a preguntarle a ver el Mati Que chollos tienen con él, Neno Sí, pero van a pagar la cuota solamente por sacar una pipa delante del taller Sí, hombre, está claro, Neno Ya estoy hasta la polla de que la gente saque una pipa cuando le dé la gana No te preocupes Sí, sí 300k nos deben No quieres 300k, te expula otro puto local Pero se han puesto a pelearse entre ellos y justo lo hacen delante del taller Es un conflicto entre ellos A mí los conflictos que tengan entre ellos me asuda, son sus movidas Pero que nos salpiquen a nosotros Paga la cuota Espera Y encima dos días seguidos Escucha, escucha A ver, también te digo, Neno Esos de Lost no saben quiénes somos Recordar, valorar eso también, Neno Eso es verdad Y no lo van a saber, ¿sabes por qué? Porque el día que vayamos a hablar con ellos vamos a ir enmascarados Y vamos a decir, ¿por qué sacáis unas pipas delante de un taller que tenemos comprado? De una gente que trabaja para nosotros Vale, voy para ir a la vista Vale, si quieres hacer eso enmascarados, vale ¿Te parece bien? Me parece bien, me parece bien Pero por la primera vez 300k me parece ese chivo ¿Amarillo quiénes son? Son ellos, es Mati Hostia, ya le iba a volar Así de claro te lo digo Yo le pediría 150, eh Bueno Yo le pediría los 300k ¿Cómo le va, muchacho? Bueno, Mati, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bien, Neno Mira, ¿qué te voy a decir, Neno? No sé qué movidas tenéis con unos moteros, Neno ¿Cómo unos moteros? ¿Qué pasó? Unos moteros con chaleco de Delos, Neno Vinieron, estábamos tuneándole la moto al pit en el taller, Neno Aparecieron esos, le sacaron una pipa, Neno, allí en el taller y todo No me digas que ese chico de puta del norte ¿Cómo te quiera buscar? No, 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 espera un momento Tus consecuencias las pagas tú con ellos Porque son tu conflicto Pero sacar una pipa en nuestro taller tiene una responsabilidad A ver, ¿por qué? Porque esa gente, los que sacaron la pipa, los moteros Sí, Leno, nosotros resolvamos tus problemas con ellos, Neno Nosotros vamos a ir a hablar con ellos Sí, sí, o sea, vamos a ir con ellos Pero se llevaron a pit Aristóbulo lo vio Aristóbulo, ¿dónde andas, Neno? Estoy para ahí, Neno, te mando un mensaje ¿Se llevaron a pit? Porque si se llevaron a pit, ya es un problema nuestro Sí, sí, sí Aristóbulo, ¿se llevaron a pit? No, 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 no Dice que no Bueno, ahora le cuentas aquí a Mati, el topesón Sí, ya le cuento todo, no hay problema ningún Te cuenta ahora qué fue el que estaba allí tuneándole Ahora te cuenta él Ok, perfecto, perfecto Me gustan las sudaderas, ¿eh? ¿Estás? A mí los pantalones de las chicas Buen rollito el amarillo, ¿eh? Buena elección Vamos a estar en amarillo ahora Justamente Y lamentablemente la chica no tiene sudadera amarillo Así que elegimos La parte de arriba negra y pantalones amarillo Está guay Me gusta, me gusta, sí Tiene rollo Kill Bill, ¿eh? No, en verdad Tan buen ¿Lo has visto? Es increíble, ¿verdad? ¿Sabes lo que te digo? Que en este barrio también te digo Que la canción que suena no es amarillo, ¿eh? Amarillo y azul, como que no ¿Cuál es? No, no ¿Te la pongo? Ponla A ver Ponla A ver, ponla Cuidado No, no, tiene virus, pero tranquilo ¿También hay nada? No 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 tiene nada Mira, esta es la canción de este barrio, ¿eh, Mehu? Hay que conocer los barrios A ver Ojito Acá simplemente boca a boca Eso también es verdad Claro que sí Esa es la canción de este barrio, Mehu Esta mierda, Nena ¡Ooooh! 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 Respondemos como a cheta si tú vienes bravo En la calle y en el barrio se respeta siempre La familia es lo primero, te lo digo yo Los artecas lo respeta si no ya te muere Paseamos por el rancho muerto de amarillo Fripa a todos los míos, frilos hermanos trevillo Mi rango está subiendo a nuestro night top Mis mulatos hacen que ya llore tu patrón Los artecas ya lo dije antes De la familia Bueno, bueno, bueno Muy linda la canción, ¿eh? Muy linda la canción, pero Pete está secuestrado, viejo Vale ¿Cómo ves a Pete ahora mismo? No, para, para, para Aristóbulo me dijiste que no está secuestrado Vi todo, ¿no? Vi todo, no, no está secuestrado Te explico todo, ¿vale? Yo estaba en el taller, ¿ok? Vino Pete a tunear la moto Sí Tranquilamente todo, ¿vale? O sea, había gente por ahí y tal Se empezaron a pegar de hostias Él y Apapurcio No sé si sabéis qué es El tema, el tema es el siguiente Era su palita de las seis De repente Salía afuera y vio un pibe, neno Con un rollo de lost Con una pipa pesada Apuntando a la peña todo loco por ahí Y claro, yo flipé Me metí para adentro Y Pete y todos Y bueno Se armó una de Cristo ahí, neno Y luego creo que el Apapurcio sacó otra pipa, neno No me hagas caso Pero creo que también Y se fueron con una chopper Pero no secuestraron a nadie No os preocupéis Nadie ha herido Ok, ok Pero quiero que sepáis esto Duro, encárgate de llamar a Pete A ver si está todo bien Perfecto Vamos a ver quién está nuestro hombre Porque la verdad Esto me preocupa bastante Porque estos hijos de puta Nos están tocando bastante los huevos, la verdad Son la puta ¿Tenés lío con ellos o qué? Son los hijos de Remilputa Son los hijos de Remilputa Más grandes hijos de Remilputa del norte Lo importante es que son unos hijos de Remilputa Y nunca se le olvide Que son unos hijos de Remilputa, ¿ok? A ver, vamos a esperar Ok Me lo apunto Son bastantes hijos de puta Mil son muchas, sí Bastante Sí, mucho más hijos de puta que nosotros en el sur Escúchame, Aristóbulo Una pregunta, neno Pero sin mediar palabra, neno O discutieron o algo No, empezaron a piñas, neno Tal cual se vieron a palazo limpio Ya, y luego ya el otro ya Se fue pa' allí, pa'l fondo Ya sacó pistola Ya se volvió loco, ya Ya se puso nervioso allí ¿El apapurcio o el otro? El otro El apapurcio me pareció Que sacó una pipa allí en la carretera Pero me pareció No confirmó nada Pero el otro fue dentro del taller Escucha, el taller es este, ¿vale? Pues fue enfrente, literal O sea, donde estamos siempre ahí Con la radio y tal Sí, donde estamos hablando Pues ahí, ahí Donde aparcamos los coches Sí, exactamente Vamos, que sigue siendo el taller El taller, sí O sea, es el perímetro del taller Quiero decir No fue dentro, dentro Van a pagar la cuota Y me está llamando la apapurcio seguido Pero estoy colgando Chicas Vayan a buscar armas Por favor Equípense Siete cargadores cada una Escúchame, Aristóbulo Coge el neno Y hazte como el loco Como que tienes miedo ¿Sabes? Rollo ¿Pero qué haces, loco? ¿Qué haces una pistola en el taller? ¿Estáis locos o qué? Que va a venir la policía aquí O algo Yo qué sé Vale A nosotros nos cae mal esa gente Hace bastante Y nos viene tocando los huevos ¿Entendés? Nosotros lo A ver Nosotros lo hemos jodido también un poquito No te voy a mentir Vos viste como es Mano a mano O sea, mano a mano Una vez fuimos para allá Ellos no saben dónde vivimos Ellos no saben absolutamente Nada de nosotros Solamente que empezó todo Por un conflicto Que tenía Pit con el Apapurcio A ver Es normal tener conflictos Con ese tío Porque es bastante imbécil El Apapurcio Sí Y mira que te voy a decir Tú, Mati Sabes dónde Dónde paran ellos Sabes dónde paran ellos Sí, claro Están ahí en el Yellow Jack Ya lo hemos investigado Lo hemos buscado Sabemos quiénes son Cada uno de ellos Tenemos todos los teléfonos Exactamente Los dejas hablar Los dejas hablar con ellos Primero Sí, claro Y luego haces lo que quieras Pero Vamos Vamos nosotros Y no sé Bueno, creo que Me dijo el nombre del tipo También ahora ¿Cómo se llama? Y dijo que Para reunirnos con nosotros Que lo explica Que lo puede pagar con dinero Con lo que sea Que quiere hablar de cosas importantes Me dijo que el tipo Me dijo que el tipo se llama el Perla Sí, el Perla negra Porque le voy a meter la cabeza en una botella Escúchame Pero ¿Por qué? No le creo nada El líder de ellos no es el Perla El líder de ellos es un pelotudo Escúchame ¿Por qué? ¿Por qué nos quiere pagar? ¿Nos quiere pagar? ¿De qué, Nero? No sé Por las molestias Dice Y dijo O sea Y también dijo Que iba por el Pit ¿Puede ser? O sea Que le cae mal Pit ¿Puede ser Mati o no? Sí, sí Le cae mal Pero es un tema de hombre Piña y piña No, no No se van los tiros por eso Hombre, Nero No es un tema de honor Pero salió una enorme Ahí en un momento Nero Te lo juro que éramos dos Y éramos ocho en un momento A piñas todos Y yo me hice loco Me metí dentro, ¿sabes? Tranqui, Perla Te quiero, bro Bueno Me voy a armar Y lo voy a buscar a Pit Hagamos una cosa, muchachos Entren todos a la radio 115 Vayan a hablar Y comuníquenme Ni bien termine de hablar Qué es lo que les dijo Si le dice algo de armas Hacemos una cosa Ariel, vas a entrar tú sola A la radio 115, ¿vale? Vale Y vas a ir con mi hermano Y cuando mi hermano te lo diga Entras en su radio O sea, hablas con ellos Para comunicarles Cómo ha ido la reunión Vale ¿Me entiendes? Que solo uno Los demás seguimos en comunicación Mi hermano Vas con Ariel Y con... Es que... Y con... No puedo hablar ahora Estoy ocupada Pero... A ver Una cosa El tema es el siguiente Porque si a vos Aristóbulo Te dijo que va a ir por el Pit Con Pit no se mete nadie Entendés que si se mete con uno de nosotros Se mete con todo Así que por eso Claro, el Pit nero que vinieron todos Se defendió un poco, ¿sabes? Vayan a hablar Obvio, obvio Vayan a hablar Nosotros vamos enferrados A buscar a Pit A ver qué onda Y me dicen qué onda de esa reunión Órale Porque me interesa saber Si los locos quieren plata Si quieren armas Si quieren drogas Si quieren protección Lo que sea Quiero buscar toda la debilidad De esos tipos Perfecto Estoy en la 115 El Perlita ese, neno Vale Casa Sube Listo ¿Queréis ir con armas largas y tal? Y enmascaraos Yo no iría con mi pistola, neno Yo voy así Yo iría a Pipa también Como queráis Es que es una locura Armas largas para esto Como queráis Ojo No, no Yo iría a Pipa también Manolo decide A ver Que me estaba hablando Ariel, neno No escuché nada ¿Cómo quieres ir? ¿En qué plan? Pero ¿A dónde queréis ir ahora? Nos reunimos con ellos En una ubicación Me llama el jefe Siente por radio Dime ¿Dónde estáis? Yendo a la casa otra vez Porque hemos estado Medio hora esperando Y no viene nadie Ya lo sé Voy yo a vuestra casa Os llevo todo Si no puedes jefe No pasa nada Sí, sí puedo ¿Dónde es la ubicación? Eh La de donde el otro día Estuvimos charlando ¿Te la paso? Voy por allí ¿Te la paso? ¿Sabes dónde es? Bueno, sí Mándame mejor Vale, vale Esa en Forum Drive Vete a Forum Listo Viene el jefe a Forum Escucha Yo no aparecería Con armas largas Delante del pavo ese Porque sabe que vamos a ser nosotros Porque ha hablado con Con Aristóbulo Escucha Está en el taller El apapurcio Para hablar de esto Dice Pues que se pire de ahí Escúchame Escúchame Que podemos hablar Nosotros Sin fallo Y podemos ejecutar El plan Que ha dicho mi hermano Nosotros podemos ir allí Y decir Mira Que nosotros Neno Somos unos simples empleados Pero este taller No es nuestro Realmente ¿Sabes? Esto lo llevan Otras personas Neno A ver Cómo solucionamos Porque Lo decimos por vosotros ¿Sabes? Porque aquí las cámaras Gravan de seguido Y ya sacasteis armas De ese mascarado Neno Y en ese momento Te voy a llamar yo Por teléfono Que no estaré En esa conversación Te llamaré yo por teléfono Y te diré Que para que les perdonemos Tienen que pagar 300.000 pavos Vale Vais a ir los tres Tú, Aris Y yo con Lua Por otro lado Vale Vamos para el taller Vale, vale Perfecto